Estados Unidos se prepara para entregar cientos de misiles Tomohawk. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El pasado martes, el Ministerio de Defensa japonés anunció que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para la compra de 400 misiles Tomohawk, 200 misiles Block 4 y 200 Block 5. El acuerdo está valorado en poco más de 2.000 millones de dólares y prevé que la entrega de los primeros misiles se realicen a partir del 2026. Una vez que comiencen a llegar, estos comenzarán a ser instalados en 8 de sus destructores tipo AEGIS. Originalmente, Japón pensaba adquirir estos misiles un año más tarde, pero debido a sus no tan buenas relaciones con China, se decidió adelantar la fecha de adquisición. La adquisición de cientos de misiles Tomohawk le permitirán a la armada japonesa ayudar a repelar alguna agresión en contra del país, permitiéndoles atacar territorio enemigo. Y antes de que alguien simplemente divida 2.000 millones entre 400 para saber cuánto costó cada misil, permítanos decirles que el contrato incluye otras cosas, como entrenamiento, equipo para su instalación, entre otras cosas. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!